La historia del cacuarí, dicen que así comenzó Una moza del lugar, mirando el río correr Le pidió que se quedara el dueño de su querer Y ese ruego enamorado, el río supo entender Al cruzar el cacuarí, sus labios en el mojón Y hechizado por el agua, ya nunca más se alejó Y hechizado por el agua, ya nunca más se alejó La historia del cacuarí Música La historia del cacuarí, dicen que así comenzó Que quien tomó de sus aguas, ha carenciado quedó Que quien tomó de sus aguas, ha carenciado quedó La historia del cacuarí Música Música